Buenos días a todos. Bienvenidos al seminario web de soluciones descentralizadas. Mi nombre es Artur Carlin. Trabajo en WEG desde hace 13 años y medio. Y es un gran placer estar aquí con todos ustedes hoy. Espero que todos estén muy bien y seguros en este momento que vivimos. Vamos a empezar la presentación. Bien, el evento de hoy seguirá el siguiente camino. Comenzaremos con una nivelación de conocimiento, recordando algunos conceptos básicos relacionados con los accionamientos de frecuencia variable y su funcionamiento, incluyendo cómo se comporta un motor accionado por un variador. Después de este paso, hablaremos directamente del tema de este evento. Tendremos una visión general de lo que son las soluciones descentralizadas y sus oportunidades. Aplicaciones descentralizadas típicas y comparación con soluciones centrales estándar. La parte final está compuesta por casos de éxito, con ejemplos de clientes que ya utilizan esta solución y han ido creciendo en el mercado con las ventajas que aporta esta combinación. Por último, pero no menos importante, la presentación de un software que ayudará en el dimensionamiento, facilitando la elección de los productos y agilizando todo el proceso. Pues bien, como hoy tenemos aquí gente de dentro y fuera de WEG, para aquellos que todavía no conocen WEG o no conocen toda su amplitud de negocio, WEG está dividida en cinco grandes unidades de negocio, que son motores, que son motores, pinturas, energía, transmisión, distribución y la unidad de negocio de automatización, de la que yo formo parte y es la responsable del accionamiento descentralizado que voy a presentar hoy. Y aún dentro de la unidad de negocio de automatización tenemos una enorme gana de productos como accionamientos, control, arranque y protección de motores, seguridad y algunas, entre comillas, familias de productos como tracción vehicular, generación solar y la parte digital. Todo ello siempre siguiendo las necesidades del mercado. Algunos otros puntos importantes como nuestra presencia global con distribuidores en más de 90 países y ventas en más de 135 países. 48 parques de fabricación repartidos en 12 países de cuatro continentes, contando con aproximadamente 33 mil empleados. Otro punto que vale la pena destacar es el hecho que más del 50% de los productos vendidos por WEG fueron lanzados en el mercado en los últimos cinco años, complementando lo que había dicho antes, de ser una empresa que sigue las necesidades de los clientes, siempre trabajando juntos, creando una relación sinérgica. Y aquí tenemos una imagen general de cómo se distribuye nuestra presencia global, con el número de empleados y fábricas en todo el mundo. Solo aquí en Brasil, por ejemplo, WEG tiene 18 fábricas y aproximadamente 23 mil empleados. Ahora que todo el mundo sabe un poco más sobre WEG, vamos a empezar con el tema de las soluciones descentralizadas, para entender bien las características y ventajas de este tipo de aplicaciones. Empezaremos por recordar los principales conceptos de los variadores y motores. Las ecuaciones más importantes cuando se habla de un motor son probablemente las de velocidad y par. Vamos a hablar de estos con más detalles. La ecuación de velocidad se define por 120 multiplicado por la frecuencia del motor dividido por el número de polos. Y el resultado multiplicado por 1 menos el deslizamiento. El número de polos y el deslizamiento son características constructivas del motor. Es decir, no se pueden modificar. Por lo que si queremos cambiar la velocidad de un motor, solo tenemos la opción de hacerlo cambiando la frecuencia de alimentación. Ahora, para el par, la ecuación se define por una constante KE multiplicada por el flujo magnético y multiplicada por la corriente del rotor. Y el flujo magnético es el resultado de una división entre la tensión y la frecuencia multiplicada por otra constante llamada K1. Volveremos a hablar de esta ecuación en breve para entender qué ocurre con las características como el par y velocidad en un motor arrancado por un variador. Ahora, las características básicas de un variador, conocido como VSD, VFD, convertidor o variador de frecuencia. En definitiva, es un equipo encargado de controlar la velocidad de un motor modificando la frecuencia recibida por este. La construcción de un variador típico de baja tensión de seis pulsos se puede dividir en tres secciones principales. El puente rectificador de diodo de entrada, el link CC y la unidad inversora. Así por primer, la tensión de entrada CA pasa por el rectificador, que está compuesto por seis diodos. Y en este punto tendremos la tensión rectificada. Perfecto. Sin embargo, como se puede ver, la tensión CC tiene ondas, por lo que los condensadores del link CC, capacitores, condensadores, ayudan a suavizar la ondulación. Y, como consecuencia, una tensión CC está disponible para la etapa del inversor, que está compuesta por seis IGBTs. Son estos componentes aquí. IGBTs significa transistor bipolar de puerta aislada. Son responsables por converter una tensión continua en una tensión alternada, utilizando la técnica PWM, que es modulación de ancho de pulso. Los IGBTs comutan de tal manera que este pulso de voltaje se puede ser controlado y, como consecuencia, se puede generar un voltaje a una frecuencia, un voltaje y una frecuencia variable en la salida. Al final, esta es la señal que el motor verá en su terminal. Ejemplos del comportamiento de forma de onda. Frecuencia variando la anchura de los pulsos PWM. Vea que los pulsos más grandes dan lugar a una forma de onda más amplia, es decir, una frecuencia reducida. Mientras que los pulsos más cortos dan lugar a una forma de onda más pequeña, que da lugar a una frecuencia más alta. Ahora que conocemos los fundamentos de los motores y los variadores de velocidad, veamos el comportamiento de los arranques compuestos por el conjunto de ambos productos. Recuerda de las ecuaciones de velocidad y par. Perfecto, son importantes ahora en este momento. Observe lo interesante que resulta. Debido a las características de funcionamiento del variador, realizar un arranque de motor variando proporcionalmente la tensión y frecuencia, mantenemos así un par nominal constante durante toda la etapa de arranque. Perfecto. Algo que no es posible con los arranques directos o con arrancadores suaves, por ejemplo. Otro punto interesante es comentar que la potencia del motor, que está aquí, el P, la potencia del motor aumenta junto con la tensión y la frecuencia. Es decir, cuando el motor está funcionando por debajo de su capacidad nominal, está ahorrando energía porque sí, su potencia es menor. Por último, con el uso de variador, existe la posibilidad de aumentar la frecuencia de la red por encima de la nominal para el motor. Al hacerlo, entramos en una zona conocida como región de debilitamiento del campo, que a pesar de permitir el uso del motor a velocidades superiores a la nominal, perdemos par. Perfecto. Terminamos la parte de nivelación de conocimiento. Entendemos ahora qué son estos accionamientos descentralizados y por qué es una solución que ha ido creciendo en el mercado a un ritmo más grande en comparación con las soluciones típicas. Un variador descentralizado está diseñado para ser montado directamente en el terminal del motor o lo más cerca posible de la máquina. Este es el variador descentralizado WEG serie MW500. Disponible en versiones monofásicas para motores de hasta 2 HP o 6 amperios y trifásico para motores de hasta 10 HP o 16 amperios con posibilidad de montaje en la pared o en el motor. Una de sus principales características de este variador es el alto grado de protección IP66 o NEMA 4X, es decir, una protección total contra partículas sólidas e incluso chorros de agua. Por lo tanto, en caso de que la máquina necesite ser limpiada, esto no dañará el variador. Além de conector para HMI remoto, opción de interruptor seccionador incorporado, indicador de estado de LED y un potenciómetro analógico incorporado, es decir, no se requiere HMI para operaciones más sencillas. Otras características importantes de mencionar del MW500, su barniz de protección para la placa en clase 3C2 que prolonga la vida útil del variador, función soft PLC que aporta las funcionalidades de un PLC al variador, permitiendo al usuario personalizar las aplicaciones a través de la programación en escalera. Por cierto, el software para programación también está disponible en el sitio WEG, totalmente gratuito. Es importante mencionar que varias aplicaciones ya están desarrolladas y disponibles para ser descargadas de nuestro sitio, como PumpGenius, aplicación para accionamiento de bombas, y soluciones para grúa, por ejemplo, y su color negro para facilitar el proceso de intercambio de calor. Pero, ¿cuáles son las ventajas de una solución descentralizada? Primero, y posiblemente el más importante, es la menor longitud de los cables. Dado que el variador se instala en los terminales del motor o cerca de la máquina, los cables de salida son más cortos. En estos casos, aquí empezamos a ver posibilidades de ahorro, teniendo en cuenta los altos costos de los cables. Además, sabemos que cuando hay una gran distancia de cables entre el variador y el motor, hay que considerar muchas veces un filtro de salida, por ejemplo, una reatancia o un filtro de VDT, para reducir los picos de tensión que llegan a los terminales del motor. Y de nuevo, si podemos eliminar este componente de la solución, podemos reducir aún más los costes totales del sistema. Y el tablero, considerando más pequeño. Y en algunas aplicaciones, también es posible eliminarlo por completo, lo que se resume en aún más ahorro para la solución. También es importante mencionar las menores interferencias electromagnéticas, ya que el variador se monta más cerca del motor. También el manejo de señales de los sensores localmente en el variador, lo que significa menos longitud de cable para control de la máquina. Y ya que los cables no van al armario de control o al tablero de control. Comunicación y conexión de energía a través de la topología de línea, lo que supone una instalación más limpia y utiliza menos cables, dado que los cables de alimentación y señal se pueden instalarse en serie. No es necesario traer los cables del tablero de control para cada producto por separado. Fácil acceso a los variadores para realizar el mantenimiento o cambiarlos si es necesario. Veamos dónde es habitual aplicar este tipo de solución. Estas son algunas aplicaciones típicas para el uso de variador descentralizado, como transportadores, logística de fabricación y distribución, manipulación de equipajes, envío de correos y paquetes, bombas simples, ventiladores, compresores, maquinaria, maquinaria, maquinas industriales en general. En otras palabras, no hay escasez de oportunidades para este equipo. A continuación veremos con más detalles la diferencia entre las típicas aplicaciones centralizadas y las soluciones descentralizadas. Aquí tenemos un concepto clásico de una solución central. Como se puede ver aquí, los inversores están montados dentro de un tablero de control, correcto, lo que significa que están ubicados lejos del motor y, por lo tanto, en este caso tenemos una gran longitud de cables entre el variador y el motor, cada uno de los motores. Y como ya se ha mencionado, a veces, dependiendo de la longitud de cable, también se requiere un filtro de salida adicional, por ejemplo, con el fin de evitar picos de tensión en los terminales del motor. Este filtro puede aumentar el coste total de la solución y hacer con que el tablero de control sea más grande, lo que también requiere que se alimente el sistema de ventilación, utilizando aún más espacio físico de la planta. Todo esto es más justo. Además, todos los sensores instalados a lo largo de la máquina van al tablero de control para ser leídos por el PLC. Y de nuevo, se requieren aún más cables. Ahora, cuando hablamos de la solución descentralizada, vemos un concepto de instalación más limpio. Ahora, solo tenemos los cables de alimentación y de bus que van al variador. Las señales digitales pueden leerse directamente en el inversor, utilizando la soft PLC. Y estos datos se transfieren, por ejemplo, a través de la comunicación Ethernet, directamente a un controlador. Gracias a este concepto, el tablero de control puede ser más pequeño. Y en algunas aplicaciones también es posible eliminarlo por completo. Aquí he traído una ilustración para facilitar la visualización y comparación entre una solución centralizada y otra descentralizada. Además de todos los ahogos potenciales de que hemos hablado, dado que el variador se instala ahora en las terminaciones de los motores, es posible reducir también el espacio. Es realmente una diferencia visual muy grande, ¿no? Perfecto. Ahora veamos juntos ejemplos de máquinas y equipos que WEG, junto con sus socios comerciales, ya está suministrando al mercado. Aquí tenemos el variador descentralizado MW500 montado directamente en las terminaciones de los motores para una aplicación de sistema de agua presurizada. Este sistema trabaja para mantener un nivel de presión estable. Y los variadores controlan el motor para que gire más rápido o más lento, según la demanda del sistema. Cuando se acerca de la presión necesaria, el motor reduce la velocidad. Y como vimos, cuando el motor accionado por un variador opera en condiciones por debajo de la nominal, el motor comienza a ahorrar energía. Perfecto. Ah, esta máquina de separación de piezas por vibración. Podemos ajustar fácilmente la intensidad de la vibración del equipo ajustando la velocidad del motor a través del variador MW500, que se montó directamente en el motor. Otro ejemplo muy común son en fábricas de alimento, que debido a su rigoroso régimen de limpieza presente en este tipo de industria, es común tener problemas en la protección de los tableros eléctricos. La entrada de agua causaría grandes problemas a estos equipos. Y la fabricación de tableros con un grado de protección IP66 o NEMA 4X, por ejemplo, no solo es difícil, sino también cara. Por eso, nuestro variador MW500 es la opción perfecta para este tipo de situaciones. Ahora, hagamos junto un ejemplo de dimensionamiento de una solución descentralizada. WattDrive es un socio de WEG ubicado en Europa. Y ha desarrollado un software para dimensionar soluciones que requieren un motor, un reductor de velocidad, si necesario, un accionamiento descentralizado. Todo en un único conjunto. Este software es de uso gratuito y está disponible en el sitio WEG, o a través del siguiente enlace. Y es extremadamente sencillo de utilizar intuitivo. Vamos a hacer un ejemplo juntos para que veas lo con completo que es. Acá. El primero paso es elegir el idioma. Perfecto. Español. Ahora vamos a elegir la área de ventas. Observe que no tenemos una opción de América del Sur. Pero puede estar seguro de que aquí utilizamos las normas de construcción IEC, que es la misma norma europea. Entonces, elegir Europa. Pero, por ejemplo, si necesitas que el motor cumpla con la norma NEMA, por ejemplo, puedes elegir USA. Perfecto. Ahora solo tienes que hacer el clic en escoger un producto. Hagamos un ejemplo utilizando los reductores WG20. Y elegimos ahora la opción de motor reductores accionados por un inversor descentralizado MW500. En esta parte, debemos elegir el tipo de combinación de motor más reductor. Utilizaremos en este ejemplo un helicoidal, por ejemplo. Ahora, hacemos el clic en siguiente. Ahora, debemos elegir aquí la velocidad de salida deseada o el par de salida. O incluso ambos valores, si nosotros tenemos. Vamos a elegir una solución que nos dé una velocidad final de salida entre 40 y 50 RPM. Con un motor de 1.1 kilowatts. Perfecto. El factor de servicio es un valor que se obtiene evaluando el tipo de carga y los arranques por hora. Lo tipo de carga y la cantidad de arranques. Todos estos aspectos se explican detalladamente en el catálogo de reductores en el sitio de WG. Nosotros utilizaremos aquí el valor estándar de 0.8. Que es para cargas uniformes, sin golpes y hasta 8 horas de funcionamiento diario. A continuación, elegimos la temperatura ambiente. Este valor es importante principalmente por la elección de los lubricantes del motor y del reductor de velocidad. Partiremos de 20 grados centígrados. O régimen de servicio S1. Perciba que algunos campos posuyen un pequeño ícone de información. Al poner el mouse en este ícone, recibimos una explicación detallada con cada una de las opciones posibles para este campo. Perfecto. Mantenemos S1. Ahora vamos a elegir el rendimiento de IE3. Perfecto. Y una tensión trifásica. Perfecto. 50 Hz. Iniciar búsqueda. Perfecto. El programa nos traerá todas las opciones que se ajustan a las características rellenadas. Perdón. Elegidas anteriormente. Las ordenaremos por tipo. Aquí. Así pondremos primero los conjuntos de menor tamaño. Y un conjunto más pequeño significa un menor coste. ¿Cierto? Así el tamaño C, 0.32. Tenemos dos opciones. Una con factor de servicio de 0.8. Y otra con factor de servicio 0.9. Vemos también que tenemos aquí el par y la velocidad de salida. Digamos que la primera opción satisfaza nuestra necesidad. Hacemos el clic en la opción y siguiente. En esta página hacemos clic en el tipo de variador descentralizado que queremos utilizar. MW500. Y después tendremos las mejores opciones posibles para nuestro equipo. Como nuestro motor es de 1.1 kilovatios, volvemos a elegir la primera opción que hacemos aquí. Hacemos esta. Elegimos aquí y clicamos en siguiente. Y ya está. Así de simple. El dimensionamiento de nuestra solución, motor más reductor, motor, reductor y inversor descentralizado ya está completa. Y clicando aquí en PDF, hora de datos, descargamos el archivo que contiene todas las características de nuestro conjunto. Mira que interesante. No solo tenemos aquí toda la información importante de los componentes que forman parte de este conjunto, sino que también tenemos acceso a los proyectos en 2D y 3D. Entonces, aquí y aquí. Por ejemplo, un fabricante de máquinas o equipos. Todo está preparado para que estos componentes se incluyan en el diseño o en su proyecto final. Concluimos aquí nuestro ejemplo. Con esto termina el seminario web de hoy. Ha sido un gran placer de estar aquí presente con todos ustedes. Gracias por compartir parte de su tiempo con nosotros. Espero que hayan disfrutado de la presentación y aprendido mucho. Que tengan todos un buen día y hasta luego.